Bueno, pues yo soy Alejandro y junto con mis compañeros Pablo y Hugo vamos a comenzar el juego del bote-botella. No sé si os lo conocéis, pero bueno, es muy fácil. Consiste en, es como un pilla-pilla normal y corriente. Lo único que es que se pondrá una botella, en este caso hemos puesto una pelota en el centro. Y el jugador que pilla, cada vez que ve a alguien, tiene que correr a la pelota y gritar el nombre. Bueno, si uno de los que están siendo pillados consigue que le haga la pelota sin que le vean y chutar el balón, pues salvaría a todos los demás. Entonces es muy simple. Y luego vamos a hacer una variante a mitad del juego, que es que nos vamos a poner en pareja. Y tanto los que pillan son una pareja y el resto también son todas una pareja. O sea, hay que ir todo el reto de la mano y si pillan a uno de la pareja, pillan a la pareja. Y también es que os he comentado, como aquí tenemos limitación a la hora de hacerlo, hemos puesto por toda la pista, hemos puesto las colchonetas, con el plito, la silla, las mesas allí para esconderse. Quédate, quédate, quédate. Quédate, quédate, quédate. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.